¡Muy buenas saludadores y bienvenidos a Bolsa con Cabeza! En este vídeo del fin de semana en el que vamos a hablar de los tipos de interés y del turno que les vuelve a tocar a los tipos de interés después de llevar más de un mes consolidando después del importantísimo movimiento del viernes que vamos a repasar y probablemente sea el mercado que vaya a dominar en los próximos uno o dos meses el resto de mercados financieros y el más importante y el que más ojos debemos poner encima para ver o entender qué es lo que está ocurriendo. Así que nada, vamos a empezar ya rápidamente. Lo más importante o más llamativo de la semana fue lo que ocurrió en el mercado laboral y es que en un principio el empleo creado o publicado el viernes que se había creado en el mes de abril estaba bastante por debajo de las expectativas, el mercado casi esperaba un millón de empleos y se publicaron una cifra bastante más normal de 266.000 pero aún así para los que seguimos los datos en variación anual para saber si la economía está acelerando o desacelerando pues el dato ha sido espectacular, ha sido el mejor dato histórico con un crecimiento del 10,7% o casi 10,8% y realmente ese medio millón o 600.000 y 700.000 empleos tampoco hubiese cambiado mucho la cosa y es que nos estábamos comparando con el nivel más bajo de la crisis del año pasado y prácticamente la aceleración brutal se iba a dar sí o sí y lo importante es, además de cómo reaccionó en el mercado en un movimiento de 15 minutos probablemente más amplio en mucho tiempo en el que muchos algoritmos reaccionaron al titular muy rápido pero cómo después el mercado se fue recuperando y de hecho los tipos de interés acabaron cerrando en positivo ese día así que la narrativa o la idea de que probablemente el mercado no ya o que la idea de la subida de la inflación pueda ser falsa en los próximos uno o dos meses no se ejecutó en el mercado como debería y de hecho si el mercado realmente hubiese estado pensando que ya todos los peligros de la inflación y que la economía no se iba a sobrecalentar los tipos no hubiesen hecho ese movimiento que terminaron haciendo y lo importante, el mercado ya está pensando en el próximo mes a partir de aquí, ¿qué va a pasar? pues este va a ser el máximo del ciclo probablemente incluso esos empleos que no se han publicado este mes se puedan sorprender al alza en el próximo mes en el mes de mayo cuando se publiquen en junio pero aún así es la desaceleración que vendrá el próximo mes es casi segura aún así va a ser una desaceleración muy pequeña todavía probablemente la línea amarilla caiga sobre el 9%, 9,5% aún va a ser el comienzo de la desaceleración pero aún no va a ser muy preocupante y probablemente el mercado así lo siga cotizando durante este mes ya sabemos que el mercado laboral para ver señales más peligrosas tenemos que ver al indicador caer en niveles más bajos de cada ciclo así que nos tendremos que ir al siguiente mes o dentro de dos meses ya meternos en verano para que el mercado pueda pensar en una desaceleración que vendrá que los datos así serán más fáciles de hacer para que desaceleren en el mes de junio o julio así que iremos viendo lo más importante que quería destacar o un pequeño esquema que podemos tener en mente siempre para no ponernos nerviosos y entender un poco mejor cómo funcionan los mercados es que realmente es el dólar el movimiento del dólar el que suele mover las commodities, las materias primas aunque es la misma cara o es la misma moneda con las dos caras las commodities, las materias primas suelen liderar los movimientos de los tipos de interés los tipos de interés lideran los datos de inflación que después se publican y es la Reserva Federal la que al final después de que toda la información haya circulado por todos los mercados y se haya reflejado en los datos el que acaba tomando las decisiones y como veíamos en el vídeo de la semana pasada el de la teoría del látigo realmente cuando le llega toda esa información a la FED ya ha pasado toda esa información en los mercados y lo curioso es que el 99-95% de los inversores normalmente se fijan demasiado en lo que hace la Reserva Federal cuando realmente teniendo este esquema de la situación pues es más fácil prever incluso lo que puede hacer la Reserva Federal vamos a ver ahora el gráfico de la renta fija y por qué va a ser muy importante cómo se comporten los tipos de interés realmente lo que nos preocupa es lo que pueda ocurrir en las desaceleraciones siempre sabemos que siempre los riesgos ocurren en las desaceleraciones lo hemos visto el año pasado con la pandemia cuando realmente incluso en Europa había confinamientos mucho más estrictos en el norte de Europa en Navidad y las bolsas realmente ni se inmutaron es mucho más importante ver las aceleraciones y las desaceleraciones así que la próxima desaceleración si va a ser una desaceleración que traiga muchos riesgos o no probablemente tenga que ver con lo que haga la Reserva Federal si en esa desaceleración la Reserva Federal se asusta cambia su política probablemente las cosas la desaceleración acabe peor y qué puede hacer que la Reserva Federal se asuste los tipos de interés así que muy importante el movimiento de los tipos de interés hasta dónde pueden subir en los próximos días en las próximas semanas para prever qué puede hacer la Fed y por supuesto el dólar es la primera parte de este esquema el dólar que lleva un mes muy malo con una fuerte caída que ha provocado como ahora veremos que muchas materias primas suban con mucha fuerza aún se mantiene por encima de los mínimos que vimos en enero pero es importante entender la situación en la que estamos independientemente de que se aguanten estos mínimos o no hoy quería destacar bueno como destaca de Aldas Investors el posicionamiento de los hedge funds que poco a poco retiraron esa apuesta fuerte que tenían en contra del dólar en el primer trimestre el mínimo ya veremos si se consigue hacer pero lo importante que quería destacar hoy era toda la subida de las expectativas de inflación que hemos tenido en el último año como se han superado los máximos del 12 del 13 y del 2011 y nos estamos acercando a los del 2008 lo importante lo que quería destacar hoy y enseñaros es que en estos gráficos en el que se ve el dólar index los suelos del 2011 y del 2008 suelos muy importantes y de largo plazo que no se han acercado todavía se dieron con las expectativas de inflación muy altas ahora están incluso más altas y podríamos pensar que el dólar en caso de hacer un suelo pueda ser un suelo bastante importante como el que ocurrió en 2011 o en 2008 es eso lo que comentaba en Twitter el otro día que ahora las expectativas de inflación en caso de que la inflación que en mi opinión va a ser transitoria ya hemos hablado bastante sobre ello se den la vuelta lo que puede provocar es justo ese una fuerte subida en el dólar que acabe por un plumazo con todo este con todo este trade de reflación que lleva dominando el mercado un año vamos a ver los gráficos ya vamos a comenzar por las notas por la renta fija ya que bueno no tengo en el gráfico los tipos de interés pero nos fijamos en las notas más o menos lo inverso de los tipos de interés tenemos el fuerte movimiento del viernes esa fuerte subida en las notas que rápidamente se dio la vuelta y de hecho cerró por debajo de la banda de Bollinger superior y dando señal de venta el movimiento que yo espero pues viendo lo que hemos visto ya en el principio del vídeo es que en el próximo mes los tipos de interés vuelvan a subir y vuelvan a arrancar probablemente para hacer nuevos máximos los tipos de interés las notas a 10 años nuevos mínimos se vayan lo que espero es que se vayan a buscar la banda de Bollinger de 89 en las próximas semanas en los próximos 1 2 meses eso para el mercado pues vamos a ver ahora que va a ser muy importante sobre todo para la renta variable ya hemos estado viendo en las tecnológicas que no gusta nada ese movimiento lo importante ver algunas similitudes en cuanto al oro que también lo he comentado bastante esta semana en Twitter de por qué es peligrosa esta subida y que me recuerda bastante a las subidas de finales o de verano y los dos amagos de subida de noviembre y de principios de año creo que vamos a estar en una situación muy muy similar o que estamos en una situación muy similar y no sería muy positivo con el oro aquí precisamente porque si los tipos de interés vuelven a subir si las notas hacen ese movimiento que podrían hacer el oro lo va a pasar mal porque ya han subido las expectativas de inflación mucho los tipos han descansado la renta fija ha descansado los tipos de interés reales se han reducido bastante a partir de aquí tienen mucho más complicado seguir reduciéndose y puede puede dañar bastante la situación vamos a ver el dólar porque el dólar index después de esa fuerte bajada del mes lleva dos días cayendo mucho ya ha roto el mínimo de finales de abril y se acerca con bastante probabilidad a la banda de Bollinger inferior en diario y veremos a ver si lo supera desde luego seguramente por estos mínimos haya bastantes órdenes bastantes stop loss habrá que ver cómo reacciona aquí el mercado va a ser muy importante si nos fijamos en el cruce del dólar con el yuan el yuan que el viernes tuvo la caída más fuerte desde el día 6 de julio justo cuando comenzó el tobogán y ya está en esa banda de Bollinger inferior habrá que ver qué es lo que consigue hacer el dólar aquí va a ser importante desde luego creo que va a haber más batalla de la prevista porque si nos fijamos el fuerte movimiento en los tipos de interés o de caída en las notas en este caso comenzó el 5 de enero las notas ya venían cayendo pero hasta el 5 de enero no comenzó realmente la fuerte subida de los tipos de interés la bajada en las notas que coincidió exactamente con el mínimo el 5 o 6 de enero en el dólar así que importante aunque no descarto que tengamos de nuevo ese tipo de movimiento de hecho ayudaría bastante un frenazo en la caída del dólar a los tipos de interés y así que va a ser muy importante lo que ocurra en el dólar aún así si no si se rompe ese mínimo sobre todo en el yuan va a ser va a ser clave estos días nos vamos a semanal esos mínimos si se rompen probablemente el yuan quiere ir a buscar o el dólar yuan quiere ir a buscar el 6.35 o ir a buscar la banda de bollinger y probablemente si se rompen los mínimos en el dólar index va a haber bastante movimiento bastante nervios bastantes titulares que pueden hacer cometer errores de inversión seguramente así que muy importante nos sigue gustando el dólar pensando en la segunda mitad del año y lo que tenemos que hacer es intentar afinar en el caso del euro dólar pues es un poco el contrario que el dólar index no descartaría para nada que se pueda ir a la banda de bollinger superior o incluso algo más allá habrá que intentar afinar y ver cuando da señal de venta para poder apostar por el dólar de nuevo las commodities si nos vamos un segundo a las commodities viendo esa caída del dólar pues simplemente podemos ver que parecen prácticamente criptodivisas tenemos el maíz subiendo como un cohete en el último mes tenemos la soja prácticamente en el último mes comportándose igual el trigo de la misma manera la madera ya todos bueno realmente casi es como el el dogecoin este el uranio el cobre haciendo nuevos máximos históricos una fuerte subida del viernes del 3% pues vemos esa relación que veíamos antes de que el dólar lidera un poco las commodities es esa misma moneda y es ese movimiento que los tipos de interés aún no han no han empezado a cotizar sobre todo la fuerte subida de las materias primas que si nos vamos a un ETF de cesta de materias primas vemos que lleva un mes subiendo muchísimo y los tipos de interés aún no lo han reflejado por eso en esa guía que ponía antes creo que los tipos de interés este mes van a empezar a cotizar toda esta subida de la inflación curiosamente el petróleo es la materia prima que menos está empujando en el último mes aún así creo que puede romper los máximos y romper las bandas de Bollinger y irse hacia los 75 por lo menos en los próximos días en las próximas semanas y ese es el peligro que podríamos tener en los próximos días pensando en los tipos de interés y por qué digo peligro pues al final si nos fijamos en la renta variable que es lo que la mayoría de vosotros pues domináis más o invertís más las tecnológicas en Nasdaq que ya desde la semana pasada estaban más débiles y eso que los tipos venían consolidando o bajando incluso el viernes se fueron desinflando conforme los tipos se daban la vuelta cerraron lo más lejos de los máximos del día ya muestra ese miedo que hay o esa rotación que sigue habiendo de dinero saliendo de las tecnológicas hacia otros sectores que lo están haciendo mucho mejor de hecho si nos vamos a otros subsectores tecnológicos a otros ETFs de tecnología como pueden ser las biotecnológicas bastante más débiles también el viernes cerraron lejos de los máximos del día los semiconductores la semana pasada también muy débiles si nos vamos a ETF de empresas de software muy débiles también de por debajo en la media de 50 e incluso el ETF de empresas cloud cerró en positivo pero probablemente el más débil con bandas de Bolling Green inferiores de 89 ya abriéndose a la baja como el ETF de innovación ARK más famoso que incluso el jueves llegó a hacer un nuevo mínimo así que es cierto que muchas muchas acciones muchos ETFs el jueves rebotaron en un punto muy importante y lo importante como digo es si ese rebote va a continuar desde luego nos gustan mucho más los ETFs que tienen mucha más perdón sectores que tienen mucha más exposición a las subidas de los tipos de interés así la energía de nuevo está recuperando terreno que había perdido si nos vamos a los a los bancos a los financieros de nuevo máximos el ETF de empresas industriales también en máximos y de materiales básicos pues prácticamente están como las commodities creo que ese movimiento va a continuar y lo importante va a ser como las tecnológicas no las queremos ni ver en este momento sobre todo pensando que los tipos y las notas que los tipos van a subir que las notas van a bajar y como llevo sosteniendo todas estas últimas semanas lo importante será si las notas superan los mínimos de finales de marzo de principios de abril porque a ese punto si se supera será suficiente para salir de toda la renta variable independientemente de que de los de los sectores que más nos gustan pues es que incluso en Europa el IBEX de nuevo se está favorecido está siendo el más favorecido en el último mes de los índices europeos que tiene más exposición a la debilidad del dólar que le viene muy bien la debilidad del dólar que favorece sobre todo a las economías latinoamericanas pero el resto el resto de índices también se podrían ir hacia la banda de Bollinger superior que ya está prácticamente el SP500 ahí podemos tener los próximos días aún más subidas pero es que incluso en Asia que eran los mercados más débiles tanto Japón como la India incluso que había estado más débiles en los próximos días se pueden ver beneficiados si los tipos de interés siguen subiendo ya veremos si consiguen superar los máximos o no pero en los próximos días incluso podrían revivir un poco no así tanto China que sigue siendo el peor el peor mercado que ya está como sabéis en desaceleración económica en escenario 3 y así su bolsa lo está cotizando y esto ha sido todo por esta semana a ver si puedo esta semana hacer un vídeo extra además de la brújula macro del martes para hablar de realmente el problema más importante que tiene el mercado para continuar con esa edición de los vídeos de la brújula macro que hablamos ya de los QE y en que nos podemos fijar para ver si el mercado entra en la próxima desaceleración el riesgo puede provocar caídas más importantes un saludo y nos vemos el macro martes y nos vemos en la próxima desaceleración